¡Hola! ¿Qué tal amigos? Soy la Chef Mara y los invito a nuestro curso de panadería mexicana donde van a aprender deliciosas recetas como la clásica concha, unos deliciosos garibaldis, la mantecada que no puede faltar y un pan poco conocido pero muy tradicional que se llama el gusano. Así que no pierdan más el tiempo para aprender estas deliciosas recetas que los panes y yo los vamos a estar esperando. ¡Inscríbete! ¡Gracias!